Platafans, ¿cómo están? Bienvenidos a este zapadito a gusto para platicar de cine, para hablar sobre una película muy chida para toda la familia, sobre todo para los pilinguines. Este es el Close-Up a Hotel Transilvania. Hermosa bebita, alejada yo te tendré. Si un humano te amenaza, le advertiré. La nena de papá. Este fin de semana pasado cuando se hicieron las entrevistas, yo no me encontraba en México, así que me tomé la libertad de invitar a un amigo que tal vez ustedes lo ubican y él se hace llamar ridículamente Luisito Rey. ¿Cómo están Luisito? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Nuevamente aquí en La Lata, ahora no estás para recomendarnos una película, sino que tú hiciste las entrevistas de Hotel Transilvania. ¿Cómo te fue? Así es, pues creo yo que me fue bien, creo. Estaba nervioso, pero porque estaban los cuatro, entonces pensaba que nada más iban a ser dos. No sabe la gente, o sea, él entrevistó a los actores de doblaje de esta cinta, que muchos de ustedes ya los han de ubicar. ¿Quiénes son? No, a las caricaturas. Tenían ahí. Estaba Mauricio Castillo. Mauricio Castillo, que es Frankie. Está su esposa de Frankenstein, que aquí no aparece, pero... Su esposa suya de él, que la hace Mimí. Mimí, que se llama Eunice en la película. Está Violeta Isfell. Que es la hija del Conde Drácula. Así es. Y a Cristóbal Orellana, quien es Jonathan. Jonathan. Cristóbal lo recordarán por unas cosas que hizo ahí con Disney y demás. Exacto. Entonces, estos cuatro brothers dieron entrevistas acerca de su experiencia en el doblaje de Hotel Transilvania. Así es. Y estuvo... estuvo denso, digo, al principio como que me empecé a sentir nervioso, pero ya fui agarrando confianza a lo largo de la entrevista. Ah, es que confianza. Vamos a ver cómo le fue a este muchachillo. ¿De qué trata este Hotel Transilvania? Platíquenle a la gente. Bueno, pues Hotel Transilvania es este spa, este resort bonito que hace Drácula para un escape rico de los monstruos. Que los monstruos han sido un poco malentendidos, se les ve medio feo. Entonces, él hace este hotel para sus amigos, para su familia, pero sobre todo para proteger a su criatura. Que es Mavis, que es una niña que además de estar preciosa, pues Drácula tiene mucho miedo de que se le vaya del huacal. Entonces, pues es toda esta historia y nosotros vivimos el proceso de cómo la niña ya al cumplir 118 años, pues ya quiere un poco su libertad, ¿no? Entonces, habla un poquito de este amor filial, del padre a la hija, la protección, cómo la familia interviene. En mi caso, pues soy la mujer, soy la imagen un poco materna de Mavis, que la defiende y que a final del día también quiero que crezca, pero pues nos da miedo a todos. Y también habla un poquito de la intolerancia, ¿no? De estos monstruos que por el hecho de estar medio raritos y feyullos y de que, por ejemplo, a mi esposo, pues lo armaron y de repente lo arman mal, pues la gente les tira mala onda, ¿no? Entonces, el tema es la tolerancia, también hablar un poco de la tolerancia. Es una película divertida, entrañable, familiar, cariñosa. Tiene muchos gags y el doblaje está, no es por nada, pero está padrísimo porque fuimos dirigidos por gente maravillosa. Desde el día que nació, he querido proteger a mi pequeña criatura. Así que creé un lugar donde todos los monstruos pudieran estar a salvo. ¡De ellos! Los humanos nos odian, son feroces y son muy ruidosos. Papá, aquí todos son muy viejos. M-27. M-27. Quiero salir y ver el mundo. No, no, cielo, eres muy joven. Tengo 118 años. No hagas carrita de murciélago triste. Este es el Hotel Transilvania. Es muy curioso porque esta película es integrada por los monstruos que hemos visto a lo largo de toda la cinematografía del mundo, ¿no? El hombre lobo, la momia, el conde de Drácula, Frankenstein, por ahí sale el Sasquatch, los Green Prince. Salen un buen de personajes, ya de repente la pantalla es invadida por miles de monstruos y está chido porque no son monstruos terroríficos, sino que son simpaticones todos. Y hay que platicarle a la gente que este hotel alberga a todos estos monstruos, pero ¿qué es lo que pasa? De repente, ¿quién se mete ahí en este hotel de puros monstruos que precisamente se van ahí para vacacionar y olvidarse de los humanos que siempre los quieren estar cazando? Así es, pues de repente ellos van a descansar y una persona invade que es Jonathan, que en realidad no es un monstruo, sino un humano. ¿Un humano? No lo puedo creer y así es como le ve a este muchacho. ¿Hola? ¿Un humano? ¿Cómo encontraste este lugar? Ah, estaba haciendo alpinismo y oí la historia sobre un castillo increíble y hablando de eso, esta capa está de lujo. Para mí fue una experiencia bien, bien padre. Y que mencionaban ustedes en tono de broma que interpretas a ti misma. Sí. Y yo cuando lo vi en la película, realmente sí dije, vi a la persona y dije, esto va a ser violeta, o sea, es increíble cómo se parece. Sí, no, cañón, la verdad es que me encantó, o sea, me encantó que no solamente, para ser la primera vez que doblo un personaje animado, que además se parece a mí, es padrísimo, o sea, eso es como un plus bien interesante, ¿no? Bah, dijiste que cuando tuviera 118 años, podría salir al mundo como cualquier otro adulto que viene y se va de este hotel. Pero Maybe Wavey no es seguro, bleh, bleh, bleh. Papá, hace 30 años lo prometiste. Lo recuerdo, estábamos comiendo ratones y claramente me dijiste que me dabas tu palabra. ¿Cómo estás, Maybe Wavey? ¡Feliz cumpleaños, mi sabandija! Gracias, pa. Ya sé que es mi cumpleaños. Tengo planes divertidos. Pero antes hay que cazar escorpiones juntos, solo tú y yo, sí, papi. Papá, mejor déjame hablar. Tenemos que resolver un tema. Quieres ir a conocer el mundo, lo harás. Ajá, sabía que dirías eso. Pero escucha, me diste tu palabra y tú sabes que yo sé que nuestra palabra es sagrada. La confianza es el núcleo de la... ¿Qué dijiste? Dije que sí te dejo. Y Mauricio, tú como ves, digo, nosotros estamos acostumbrados a que por lo menos a mí veíamos a los monstruos cuando estábamos chicos y era el coco, era el señor del costal y nos imaginamos. La mamá de la sopa. La mamá de la sopa. La mamá de la sopa, claro. Esa anécdota es, güey. Y aquí es una onda de que todos son chistosones, todos son buena onda. Entonces, ¿cómo sientes eso de que ya no son los monstruos malos, sino ahora ya son unos monstruos más amigables con los niños? No, de hecho, si lo pensamos seriamente, Frankie nunca ha sido malo. No. Ha sido al revés, ha sido muy inocente. Lo tacharon de malo porque, obviamente, como fue construido de varios cuerpos y demás, pues imagínate, ve tú a saber de dónde salieron los demás cuerpos. Y yo creo que la circunstancia de Frankie es esa, justamente que es tierno y es muy, muy, muy maltratado, ¿no? Es odiado más por su aspecto que por la parte interior. Y creo que ese es un tema básico en esta película, básico. La intolerancia de esta minoría que se reúne para... Pero bueno, yo no le veo nada de monstruoso. Además, creo que su aspecto es bastante, bastante tierno. Cosa que yo no tengo, ¿eh? Yo, 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 yo estoy más grinchesco que... Yo creo que estoy más grinchesco que el propio... Que yo, sí, o sea. Solo iré volando hasta allá y veré qué sucede. Ya que, nena, cuídate. Lleva una bufanda y tu espada. Cuidado con los tridentes. Y no dejes que te saque el cerebro nadie, nena. Vete por la sombrita. Es más divertido observar bajo las casas. Oigan, oigan, lo resistirá. Es una Drácula, por amor de horror. Pero en serio, cuidado con el fuego. Fuego malo. Tú eres músico y esto, al igual que Mimi, ¿cómo sentiste? ¿Te ayudó? ¿Te ayudó esto? ¿En qué manera te ayudó? Claro, te sirve. Te sirve mucho porque... Porque ya había estado yo en el estudio, ¿no? También grabando, pues, obviamente canciones. Y se parece, ¿no? Bastante la dinámica de tener que repetir, ¿no? Los loops y de pronto... Tienes que tener un ritmo, ¿no? Y tienes que también tener intención, matices. Todo eso que ya había trabajado alguna vez grabando, me sirvió para hacerlo, pues, más rápido, por lo menos, ¿no? Y hacer más acertado. Porque aquí también tiene mucho que ver el tiempo y las horas de estudio cuestan y la, la, la. Entonces, me sentí más tranquilo. Además que no es la primera película que doblo. Ya el año pasado había hecho otra. Entonces, ya venía yo un poquito como más, como más armado. Y finalmente, pues, sí, es un reto siempre porque el personaje es diferente. Hay que imprimir la actualidad. Y sobre todo, al principio, es complicado porque en lo que le agarras como la onda y descubres como el color exactamente de voz que le quieres acomodar. Y luego ya que, pero ya que estás encarrerado y con la dirección que tuvimos, pues, te diviertes muchísimo. Estos alucinantes disfraces. ¡Mira, soy un franken-tipo! ¡Guau! ¿Cómo te llamas? Me llamo Mavis. ¡Mavis enamoró de un humano! ¿Cuál es tu monstruo favorito así de la vida? Monstruo de la vida, yo creo que, yo creo que Drácula fue uno de mis favoritos. Pues ya sabes que el hombre lobo. Ya que el hombre lobo es muy, muy cagado porque es como todo familiar con todos sus cachorritos que tienen como 35. Y tiene una cachorrita muy, muy chistosa. Está padre, ¿no? Sí, está buena y además te muestran como otra faceta de cada uno. Entonces, Frankenstein, en algunos lo ponen como ogro, pero aquí es como muy tierno y muy buena onda. ¿Qué te parece si hacemos después el Hotel Xochimilco? Podría ser. Con el Chufacabras, con la Llorona. El Hombre del Costal, el Ropavejero. El Ropavejero. El Coco. El Coco, no, ese güey sería el líder de todo. El Wherever Tomorrow. ¡No mames, qué pinche mierda! ¿Güey del Oro? Sí, queda muy sucio ahí. ¿Y tu tío Frank? ¡También vendrá! ¡Limpieza! Yo sé que a ustedes, los Latafans, les encanta el doblaje mexicano. Pero bueno, aquí salió el tema precisamente con estas entrevistas, ¿no? Yo recuerdo las primeras películas animadas. Balú. ¿Te acuerdas quién hacía Balú? Sí. Tintán. 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 Y toda esa camada de actores que salían en el cine mexicano, ellos también doblaban voces. Así es como inició en un principio el doblaje. Y precisamente de esto trataron el tema, ¿no? Que es mejor que unas personas, personalidades conocidas como conductores o actores de televisión hagan doblaje o sería mejor que unos profesionales que se dedican nada más al doblaje lo hagan. Así es. Y también algo que cabe resaltar de eso es que en realidad ninguno se dedique plenamente al doblaje. O sea, son conductores, son músicos, pero ninguno se dedica a hacer el doblaje y creo que en esta película lo hicieron bastante bien. Sí, debutaron todos. Es su primer doblaje. Creo que sí, salvo Mauricio. Creo que ya había hecho papel en chiquitos, pero los demás creo que sí debutaron. Bueno, de eso nos habla Mauricio Castillo y toda la banda entrevistada. ¿Ustedes qué piensan de esta como, se puede decir, la nueva era que se está dando en el doblaje en donde todos conocemos a los actores de doblaje, que es Humberto Vélez, Carlos II y que mucha gente ya ubica las voces, ve las películas y es tal, es tal, ¿no? Y que de repente sale una nueva ola en donde el doblaje ahora lo hacen los actores, ¿no? La gente que ve en la tele, conductores, músicos. ¿Sabes qué? Me voy a permitir corregirte, querido amigo, porque efectivamente Carlos II y Humberto Vélez no es gente de televisión, pero la primera generación que hizo doblaje, que dobló a Don Gato y que dobló a Matute, eran actores. De hecho, Julio Lucena era actor de televisión, de cine, el que hacía Matute. El mismo Tata era gente de Tintán, entonces toda esta gente ya eran actores que hicieron doblaje, por las circunstancias así les tocó. Y luego empezó, se formó una gran generación de actores exclusivamente de doblaje, que se convirtieron en unos grandes maestros, ¿no? Y ahora estamos regresando a eso. Ahora ellos nos están enseñando a nosotros que somos los que salimos, los que hemos dado la cara, nos conocen más por nuestras caras, ¿no? A mí con la música, ¿no? En fin, ahora estamos nosotros como regresando y ellos definitivamente son nuestros maestros. Les tenemos todo que aprender, son los maestros. ¡Órale! ¡Bien me pellizcó! Me agarraste. Eres irresistible. Sí, muy divertido, hombre invisible. ¿Qué tal? Gusto en verte, gordo. Ay, nunca pasa de moda. ¡Frío! ¡Frío, frío, frío! Ya que tú ganas tocinos de premio. ¿Para qué quiero tocino? ¡No, quítenmelos! ¿No te gustaría alguna vez tú doblar algo? Sí, estaría padre. Sí, sí es algo que quisiera. Después, por favor, contáctenos, compañías de doblaje, compañías distribuidoras del cine. Aquí tienes dos voces. ¿No se han escuchado en Soy un zombi? No, no, bueno. Somos el hit ahí. También doblaste ahí, ¿no? Con ellos. Así es, les propuse algo y vean lo que me dijeron. Yo también sé más o menos esto de doblaje. Por ejemplo, yo vi el papel de Frank Zé que hiciste, Mauricio, y yo a lo mejor le hubiera puesto una voz así como de... Hola, soy Frank Zé. ¿Cómo están todos? ¿Cómo la ves? Soy ebrio, ebrio. Ajá. Sí, yo también te vería un poco. Se escucha padre, ¿no? No, más bien credo, ¿no? Un poco credo. ¿No les gustó? Sí, o drogado. Se puede trabajar, se puede trabajar. Tú tranquilo, que con los directores que tenemos tal vez puedan echarse una manita. Pero ahí voy, ¿no? Pues no, realmente no vas. Ahí vas a dónde. No, la verdad es que no está padre y mejor sigue haciendo entrevistas. Sí, sí. Sí, sí, se conduce. Sabes que llevas muy bien, ¿eh? La regla al final, la regla al final. Ok. Ya, hermano, ¿qué onda? Queremos comer, lo queremos comer. ¿Qué pide? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Están aquí haciendo... Muchísimas gracias. ¿Qué fue esta audición? De veras. ¿Qué fue la YouTube? ¿Qué fue la YouTube? De veras, órale. Muchísimas gracias. Ahí se ve. Sí, no, no, no. O sea, te pasa. Perdón, perdón, perdón. El 28 de septiembre se estrena Hotel Transilvania, una película que tiene que ver. Sale eso, Luisito Rey. Nos vemos en la próxima. Bye. Luisito. 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 No se crean, no se crean que me hicieron el feo. La verdad es que les propuse que hiciéramos este jueguito. Ay, sí, Luis. ¿En serio? Tuvo súper chafa tu doblado. Así es tu casting para el mundo. De eso se trataba, de que fuera chafa y ellos accedieron a que se hiciera este jueguito y pues creo que salió cagado, ¿no? Ay, pinche. Bueno, está bien, está bien. Pues vayan a verle una película para toda la familia. Gracias. Con unos gags muy buenos, unos buenos chistecillos y la van a disfrutar mucho, ¿no? La van a disfrutar, es para toda la familia y aparte de que te diviertes, se toma temas como del diario de vida. Entonces está bueno. Y Luisito Rey, su debut como entrevistador de La Data. Bien hecho, muchachos. Gracias, gracias. Y aquí estamos. Muchísimas gracias a ustedes. Aquí estamos, gente que amamos el cine como tú y como yo y nos gusta platicarte entre cuates, ¿verdad? Así es. Cómo no, con todo gusto. El lunes, el lunes, ¿adivina qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dime. Es el especial del primer aniversario de La Lata, con lo mejor de La Lata de estos 12 meses. ¡Wow! Tengo que estar ahí, ¿eh? Yo ya soy parte de este año. Muy bien, señor. Ahí nos vamos a ver con lo mejor. El próximo lunes vamos a publicar el video con lo mejor de La Lata. Va a estar increíble. Y el martes debutamos con la serie de cortometrajes que vamos a estar presentando durante el resto de la vida de La Lata. Así que si tienes tu cortometraje, mándalo. Ok, de acuerdo. Ahí está. Oye, se burlaron de tu apodo de Luisito Rey. Se burlaron al final. Yo la conmigo. No sé por qué. Yo la conmigo. Yo la en mi hombro. Sí, cariño. Yo la conmigo.